El servicio de la zona wifi ha servido mucho porque en Mocoa, el epicentro de la población es el Parque General Santander, porque hablamos, por ejemplo, en este punto, los muchachos vienen a investigar, vienen a chatear, a comunicar. Por ejemplo, ahora que estamos en la avalancha con estos desastres, la gente se comunica con sus familias por medio de WhatsApp, por medio de Facebook. La mayoría de gente es para buscar empleo por computrabajo, para comunicarse con sus familiares en WhatsApp. Acá investigan todo lo que tiene que ver con documentación de la registraduría, la procuraduría, todos estos antecedentes disciplinarios. Con este problema que estamos viviendo, este desastre lastimosamente, la familia se están comunicando por medio de internet con los familiares. La zona wifi en este momento de crisis, la gente sube muchos videos por YouTube, envía videos por WhatsApp, mostrando la realidad que tiene Mocoa, la decadencia y todo. Y otro, la comunicación con la gente en Cali, Bogotá, las grandes ciudades, lo que hace que nos localicen más en el mundo y en el país.